Si yo entendí que la lucha continúa, si en la obra de su paso salí mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Por este suelo desembarcó el del yate Granma. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros no habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen 8 o 10 o 1. Esa idea estaba absolutamente presente siempre, con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Yo soy Fidel y no es una conciencia, ese es el juramento para hacerle siempre huyendo. Fundó el ejército rebelde y desarrolló un extenso batallar en las lomas de la Sierra Maestra, que lo llevó a dirigir combates y batallas tan épicas y decisivas como la de Guisa, los últimos días de 1958. El 2 de enero del 59 entró triunfante a Bayamo. El 2 de enero de 1959 se producía el reencuentro maravilloso de Fidel con el pueblo de Bayamo. Hacía 5 años y 5 meses había estado en esta ciudad, organizando el ataque al cuartel Calomonell de Céspedes, ese 25 de julio de 1953. Ahora regresaba con el Blasón de la Victoria, acompañado por un ejército invencible, convertido ya en leyenda, en la caravana de la victoria. Por cuanto el pueblo los recibió en cada calle, desde cada balcón, desde cada rincón, Fidel, desde el balcón del Ayuntamiento Municipal, se dirigió a más de 6.000 bayameses concentrados en la Plaza de la Revolución. En esta ocasión, el líder guerrillero reafirmó la continuación de la lucha revolucionaria. No era el momento de la victoria definitiva, sino de consolidar y echar a andar el programa del Moncada. Había que destruir todavía el golpe de Estado que fraguaba Cantillo en La Habana. Había que hacer la revolución verdadera. Por eso dijo a los bayameses que contaría con ellos en esta hora decisiva. Yo también soy Fidel, hermano cubano, como el que más rebelde de raíz, la gloria de este mundo en aquel grano de maíz. México tiene grabadas tus huellas, tu inmensa fe en la victoria, en el Che, en Playa Las Coloradas. Lo vi en la sierra, de verde olivo, cargando el fusil de mirilla telescópica. Hay millones de miradas con un recuerdo santo. Cuba y su pueblo sincero no olvidarán, comandante, ni siquiera un solo instante, aquel primero de enero. Lo vi en el balcón del ayuntamiento de la ciudad soberana. Yo soy Fidel, 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 yo ¡Gracias!